Luego de una incidencia de desacato por parte del Ministerio de Salud por no exigir la prueba PCR a los viajeros que ingresen al país del extranjero, el abogado barranqueño Alberto González Mebarac insistió al juzgado 11 Administrativo de Bogotá para que se lleve a cabo esta medida. Le hemos insistido al juez 11 Administrativo de Bogotá en el incidente de desacato en el que ha incurrido el ministro de Salud al no exigir la prueba PCR a los viajeros internacionales que ingresan al país. En reunión del 9 de diciembre del presente año estuvimos en una reunión el señor Ministro de Salud, el Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para la Salud y el juez 11 Administrativo de Bogotá en donde el Ministro de Salud se comprometió a cumplir con el fallo de tutela una vez se modulara el mismo. En ese sentido, el fallo se moduló, se eliminó la cuarentena de los 14 días, manteniendo la exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales que ingresen al país. En este sentido, el ministro de Salud, después de una reunión, se comprometió a cumplir con el fallo en el que se exige la eliminación de la cuarentena de los 14 días y se haga la prueba PCR a los que ingresen al país, diagnóstico importante por la nueva cepa de COVID-19. Es importante tener en cuenta que con la nueva cepa del COVID-19 notificada por el Reino Unido se hace imperiosa la exigencia de la prueba PCR aún más para viajeros internacionales, teniendo en cuenta que el juez de tutela en su fallo manifiesta que el Ministerio de Salud vulnera los derechos a la salud, a la vida de todos los colombianos por haber eliminado la exigencia de esta prueba. Entonces, le solicitamos muy formalmente al ministro que cumpla con la exigencia y de la prueba PCR ordenada por el juez de tutela, el juez 11 administrativo de Bogotá. El juez 11 administrativo de Bogotá resolvió exigir al ministro de Salud que se realice la prueba PCR a los viajeros que ingresen al país del extranjero, ya que al no hacerlo, como lo hizo anteriormente, vulnera los derechos a la salud y la vida de los colombianos. Gracias por ver el video.